bueno entonces les voy a mostrar esta paleta y les voy a hacer una breve reseña de cómo la utilizo como me ha parecido les voy a contar las características que tiene qué colores tiene y mientras pues me voy haciendo un look con esta paleta de mis cosmetics en el tono o en esta paleta puntual que es la rubí esta es de la colección gemas la paleta como pueden ver es en forma de piedra preciosa o de ella o de diamante es así aquí es recta 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 y aquí viene en punta y da unos visos tornasol obviamente es de color como es el rubí que es como un rojo y por detrás él tiene esto contenido 50 gramos y dice que mis cosmetics no testea en animales cuando uno la abre entonces yo la compré en realidad es una tienda aquí en medellín y yo compré las cuatro colecciones yo compré la colección completa porque la verdad me pareció muy económica cada paleta o costaba como 27 mil pesos colombianos eso realmente esos son por ahí 7 dólares más o menos entonces bueno uno la abre así y tiene su espejo que es de forma también del mismo diamante en la cajita o el empaque es en cartón y aquí ya están los colores que viene protegido con este acetato yo ya se lo va a despegar que también viene como en forma en esta misma forma todas tienen pues como ese acetato y miren los colores tan bonitos aquí se los voy a mostrar para que vean y aprecien los colores de esta paleta son colores tierra rojos fucsias y tiene en particular todas las paletas y en especial esta tienen colores mates colores brillantes y colores como en escarcha hay unas que tienen diferentes formas de escarcha esta tiene por ejemplo acá como en formitas de diamante y por aquí tiene escarcha prensa y acá también estos son colores metalizados como este de aquí y este de aquí entonces miren muy bien como la gama de colores por si quieren comprar esta paleta para que sepan más o menos qué colores tiene bueno yo ya tengo aquí mi rostro preparado tengo cejas y tengo piel y para preparar el rostro para las sombras voy a estar utilizando el corrector resist de boge y lo voy a poner en mis párpados para hacer este look voy a estar utilizando la misma el mismo espejo de la paleta y aquí voy a difuminar bueno aquí ya notando pues teniendo la paleta un poco más cerca las sombras tienen un olor tienen un olor como amor como pastelería y dulce no sé cómo describirlo la verdad es un olor fuerte pero obviamente ya cuando uno lo aplica ya no huele pero la verdad es muy fuerte el olor es como dulce y como de panadería no sé explicarlo a mí me huele a esto para que lo tengan en cuenta voy a estar tomando una pincelito así y voy a estar tomando este color de acá no son polvosos o sea no como que no se deshacen mucho y le hice varias veces hasta como sacar varios va bastante polvo y quedó mucho son bien pigmentadas aquí voy a quitar el exceso y lo que voy a hacer es ponerla con esta así en toda esta parte de la cuenca y con este pincel me permite pues hacerlo de forma rápida sin tener que difuminar mucho está súper bonito este color ahora voy a tomar este color que es como un mal un ladrillo y lo voy a hacer así y miren es súper pigmentado tienen que tener cuidado y lo voy a poner debajo de este color que acabo de tomar bueno ahora vamos a estar tomando con un pincel tipo lápiz este color como borgoña o como moradito de acá y simplemente lo voy a poner así y él toma mucho producto y lo vamos a poner en la esquina de acá como en forma de p así y empezamos a difuminar se deja difuminar bastante bien no sé que han pegado los colores o por lo menos esos que he utilizado no se pegan vamos a estar tomando el mismo corrector de ahorita y un pincel así y vamos a cortar el párpado en esta primera parte bueno ahora vamos a tomar un pincelito así como de pelitos como sintéticos y vamos a estar tomando este brillantico de acá miren que él tiene como unos visos también como blanquitos y como rosaditos entonces es muy chévere porque se combinan como estos dos y a este color de acá entonces este lo vamos a poner donde pusimos el corrector entonces es súper bonito porque tiene como unas partículas grandes de brillo blancas que se combinan con estas que son como rosaditas y aquí para que esto no quede así vamos a tomar el mismo color que habíamos tomado antes y el color y el pincel tipo lápiz y vamos a difuminar como eso de ahí hacia adentro para que ese corte no se vea tan brusco y ahora lo que hacemos es que vamos a tomar la mirella prensada esta dorada con el dedito suave uno medio lo toca y miren todo lo que coge eso es mirella prensada y ella ya viene como como con una peguita no sé no sé cómo explicarlo y lo vamos a poner en la unión entre el morado y ese perlita que acabamos de poner así a toquecito suavecito se siente muy suavecito el contacto de la mirella con con el dedo cuando uno lo toma bueno ahora vamos a estar utilizando con un pincel así como para la parte de abajo vamos a tomar el amarillo el único como tono así que hay en la paleta vamos a tomar bastante es bastante pigmentado y lo vamos a poner en la parte de abajo bien grueso para que se vea como ese pop de color amarillo abajo y lo vamos a sacar hasta acá y ahora lo que vamos a hacer con un pincelito más chiquito vamos a poner en la línea de acá abajo el naranja que pusimos arriba o ese café y de aquí a acá vamos a poner el color este morado que pusimos en la esquina y estoy utilizando la misma brochita ahora vamos a estar utilizando un pincelito más delgadito y vamos a tomar el mismo el mismo que brilla de acá y lo vamos a poner en el lagrimal ponemos delineamos si queremos ponemos pestañas posizas si queremos o simplemente nos ponemos pestaña pues pestañina entonces voy a hacer eso y ya vuelvo bueno y así es como termina este look miren como se ve bonito no me puse pestañas postizas estoy impresionada con estas pestañotas y pues bueno esta es con esta pestañina amor a primera vista en mi canal menta coqueta mi canal principal les dejo la reseña de esta pestañina en la cajita de información en la parte de abajo tu despliegas y ahí te voy a dejar el link directamente a este video por si lo quieres ver también me apliqué en los labios este lip bank lipstick bank de ame cosméticos este es en el tono love shot y es un rojo precioso como para hacerle juego a la paleta rubí con la que hice este precioso maquillaje entonces bueno espero entonces te haya gustado mucho este maquillaje a mí me gustó bastante entonces ahí les dejo esta pequeña reseña de esta paleta rubí de Miss Cosmetics para que la prueben si la tienen o si tenían pensado comprarla ya saben entonces cuál es la gama de colores yo hice este look bastante colorido como con estos tonos rojizos morados en dándole un pop de color a aquí abajo amarillo porque tengo estos aretes amarillos que también ya están disponibles el video tutorial de cómo hacer estas candongas amarillas en mi canal principal menta coqueta si te gustó este video regálame un like y comparte este video con tus amigos para que sepan cuáles son los colores y qué tipo de look se pueden hacer con esta paleta rubí y pues bueno te dejo por la parte de aquí una lista de reproducción de probando otras cosas y otras reseñas y por la parte de aquí te puedes suscribir a este canal de Anisdelka crezcamos esta comunidad y así somos muchísimos más en los dos canales nos vemos entonces en otra oportunidad y muchas gracias a todos por ver chao